Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Aquí está la entradita Rosa de Castilla más para arriba Sí, no más no hay entidad, Rosa de Castilla vale un margen Sí, ¿a qué? ¿Ya? ¿Vamos a ver las casas? ¿Ya ha regresado o no? Sí, ya ha regresado Bueno, esto es la Rosa de Castilla No se mira más... Alguien que nada más es un camino Vamos a ir a la casa ¿Qué pasa? Sí Entonces, ¿cómo lo hace toda la gente? Hay que ver algo Ando para bajar y para subir. Derecho, derecha, aquí estaba la curvita. Ahí más adelante está un pedazo de tierra. Voy a dar vuelta. Casi el bobote. Yo creo que esto fue la entrada, después sigue más arriba, pero como solamente hay una calle ya no podemos seguir porque para regresar es lo bueno, como ahorita vamos de reverso, mira. Buscando dar vuelta. No hay más calles. No hay más calles. Ya se encontró ya de casa. Pero pues no miramos nada. No se puede hacer nada. No miramos nada entonces porque está todo hasta arriba y solo hay una calle. Solo caminando. Sí. Si hubiéramos parqueado otro, pero yo sigo caminando. ¿Tú? Yo creo que me haga una hora. Me escorren la balaza. Se me escorrerán. Se me escorren la balaza. Se me escorren la balaza. Esa piedrota se mira bonita ahí. Esa piedrota. Es una piedra bien grandota. Aquí está bien. Para ver aguas. Ya. Ya vamos de salida. Ahí no tiene el pozo, ¿no? El pozo. Ah, el pozo de agua. Sí. Aquí tienen agua. Agua potable. La escuela ya está, miren. Es una escuela. Ahí se alcanza a mirar. Es amarillo. Es que me pone ahí para que te saques para arriba. ¿Cómo? Para allá, para arriba. Ya no se mira, ¿sí? No, no se mira. Las casas arriba. A ver. Un poquito. Aprovechar. Bueno, miren, aquí les quería mostrar lo que se mira. Está hasta arriba, pero nos costó trabajo subir hasta arriba. Y luego los carros van bajando y no podíamos ya regresar. Pero aquí está, mira. Este es el ranchito. Está mero arriba. Está así. Y, pues, esta es la entrada. Aquí estamos. Un recorrido por aquí por La Rosa de Castilla. Como pueden ver, por aquí andamos. Por aquí estamos saluditos para todos en La Rosa de Castilla. Un ranchito cerquita. Por aquí los municipios alrededores del pueblo de Santa Rita también. Y hay Palo Alto. Y miren que Las Cruces también está por aquí. Hay muchos ranchitos por aquí que me gustaría conocer. A ver si más adelante seguimos. Este, a petición de un seguidor. No sé si es el seguidor que sigue aquí el canal. Pero me dijo que viniera aquí a Escranchito, La Rosa de Castilla. Pues aquí está, no pude llegar más adentro. Espero que la próxima vez sí nos metamos, parqueamos la camioneta y caminamos hasta arriba. Eso sería bonito. Pero entonces me despido. Gracias por mirar este videíto el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!